Esto es lo que comemos vegano en Disneyland Tokio y Universal Studios. Disneyland Tokio es el parque que más me gustó de los dos y de hecho también tenía muchas más opciones veganas. Nuestra peque eligió este plato que era al estilo coreano y la verdad es que el plato nos sorprendió bastante. Tenía aceitán, verduras y arroz. Y como extra también comimos unas patatas fritas. Y de postre justo fuera de este restaurante encontramos estos helados. Uno era de fresa y otro era tropical. Y de camino también encontramos varias palomitas con sabores veganos. Otras opciones que ofrece este parque son estas y en la descripción os dejo esta cuenta con todas las demás. En cuanto a Universal Studios, merece la pena solo por ver el castillo de Hogwarts. Y también si consigues entrar en la zona de Nintendo. Para comer nos decidimos en la zona de Harry Potter donde servían un menú basado en plantas. Cuando nos lo sirvieron parecía poca cosa para el precio que tiene pero estaba muy bueno y la verdad es que nos llenó bastante. Y además te sientas con estas vistas. Respecto a snacks, en esta zona vimos chocolatinas de menta.